Bueno, bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Nuevo videíto. Este va a ser el típico tema, que no le estábamos dando mucha bola, pero es típico tema que siempre se va a la mierda, ¿sabes? Que siempre, que está duro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, nada, vamos a reaccionar a mírala. Esto salió ayer, de Maquia Record, donde estaba Benja King, que Benja King, hermano, tiene un pedazo de palo, que lo sigo teniendo en mi Spotify, es un tema con Jairo Vera, y me parece brutal ese tema. O sea, lo escucho mucho, ¿sabes? Entonces, ese cabrón es buenísimo. Bairiton, no hace falta decir nada. Por cierto, Maquia Record, esto está producido, vale, por Ejitati. Pensaba que era por Adán la amenaza, no sé por qué. Bairiton, Jairo Vera, Bixoco, Dilanmenor y Alambera. Hay mucha familia Vera, ¿no? Está Bairiton, que son ahí, creo que venimos ahí, Jairo Vera, tal, Bixoco, Alambera. Bueno, que hay mucha familia aquí, duro. Vamos allá. No, me gusta esta mierda, loco, porque me recuerda mucho a la esencia de Chile de hace cinco años, ¿sabes? Este tipo de videoclips... No sé. Cuando pasa en alta, gama, haciendo fotos, sabes que hoy es diferente, pasa por mi área y de lejos se ven sus ganas. Mira, la... El corte que le da, viene llegando de Laura Manzana, yo que soy su pana, le doy de este bicho y siempre pide más. Mirala, el corte que le da, viene llegando de Laura Manzana, Yo que soy su pana, le doy de este bicho Y siempre pide más Como si fuera oro yo me la robé Y la dejé de copiloto en la MG Se la robó entera, eh Es que no sé, este es Alambera puede ser, ¿no? Es que el primero me ha sonado mucho Y ya os digo, como tengo el tema Ese en la playlist Y lo escucho bastante, me ha sonado mucho la voz La verdad Benja King Si, Benja King es el primero Creo Es que me ha sonado mucho la voz suya Viste, entonces es Alambera, ¿no? Pero se la ha robado, loco, es verdad Me he ido de onda Como si fuera oro Yo me la robé Y la dejé de copiloto en la MG Un amor de Bonnie Clay conmigo se vive Y sabes que damos plomos Y la tejé Bajita en alguna Alguno la impresiona Porque todo siempre le habla lo mismo Nadie con la adora El menor la enamora Porque soy un poquito más de su ritmo Esta letra No sé No sé Pero apostaría casi Mi mano, loco Que me la corten A que la ha escrito Bairiton, loco No sé por qué Puede que no, ¿eh? Puede que la haya escrito Alambera O lo que sea Pero parece que lo está cantando incluso Bairiton, ¿eh? No sé No sé Contigo media confusa Si no tan media vellaca con el corte abusa Y yo quiero comerte esa pussy Encima de los tolar en la usa Y que cree que yo Ayala Este menorcito con más talento que hay El tolar en la usa Y la en el menor Puede que sea alemán Y que cree que yo Ayala Montelana ¡Qué bueno es! ¡Demasiado! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Demasiado! Es que me hipnotiza, hermano No puedo ni pararlo Como me gusta escucharlo cantar Ese estribillo ya me sobra Viene llegando de la hora manzana Yo que soy su pana Le doy de este bicho Y siempre pide ma Mírala Ya, ya, ya Yo que soy su pana Le doy de este bicho Y siempre pide ma Voy a quitar tu gana Que tu mirada Me dice que estás prende en llama Cuando me llama Viene llegando de la gran manzana Sacó mi bacana Que tienes en la guitarra en mi cama Y yo aparte de fama Te tengo algo pa' la mente Desde menor que yo Quiero comerte Completa Hace tus maletas Que nos vamos de viaje Por todo el planeta Y yo con maletas Y tu problema Lo fácil que lo hace, hermano Es que va con hacks Ese cabrón Dios mío Jairo Bájale a eso, cabrón Cuando tú quieras Te lo que quieras Solo llámame, baby Y yo me vamos pa' usted Una loquilla De menos le fascina Lo que brilla Luce blanquita Como su carilla Le gustan como el vaquilla Que metan manos Rompan ventanilla Uy, este mod Coyuela, Bairito No me lo esperaba de ti Una loquilla De menos le fascina Lo que brilla Luce blanquita Como su carilla Le gustan como el vaquilla Que metan manos Rompan ventanilla Aunque sea dulce Como una frutilla Mírala Detalladamente Es la favorita De los delincuentes Si alguien la hace La que pase el siguiente Le encanta el colágeno De adolescente Yo soy ese blanquito Que a ti te resuelve Me gusta que ignoge Me gusta que haga algo nuevo Me gusta que intente tal Pero me quedo más Con el Bairito Que viene ahora O sea, no le ha quedado mal Pero No es lo que yo me espero De Bairito ¿Sabes? No Cuando veo que entra Bairito No quiero que entre así Loco Quiero que entre como así Le encanta el colágeno De adolescente Yo soy ese blanquito Que a ti te resuelve Tu vida cambió Cuando te me soltaste Mira lo que quieras Que recién me salve Y démonos a vida Que siempre soñaste Quiere que le meta Como no le ha metido Sabe que de menorcito Este culo que es mío Y si por ti Buena entrada de Bishoko Cabrón Bishoko Cabrón Se mami a la pared Cuando con un beso Pa'l espacio Te le ve Tú y yo Nos quitamos la ropa Poco a poco Tú te pones loca Tu mirada De diabla Me tienta Mis ganas Aumentan De besar tu boca Mírala El corte Que le da Viene llegando De la hora Más sana Yo que soy su pana Le doy de este bicho Y siempre pide Más Le doy de este bicho Y siempre pide Más Ey Me ha gustado mucho Dilan el menor Muy bueno